Y la verdad que hoy no tendría páginas en mi cuaderno para anotar todos los nombres porque estoy hablando de todo el país, estoy hablando de muchísima gente que está atrás mío. Yo solamente hoy soy un nombre, soy una anécdota en esto que es el movimiento cero callejero. Eso es lo que más me tranquiliza el alma y eso se debe a lo primero que quiero decir después de esto que es, gracias señor presidente por poner el bienestar animal en la agenda de Estado, en la política pública. Esto es histórico y realmente mi compromiso va a ser hasta el último día de mi vida y después también desde arriba con la causa, no tengo palabras de agradecimiento. Agradecer al intendente por la valentía de tomar en su política departamental un tema que siempre ha quedado atrás. He trabajado años en planes de ordenamiento territorial que el tema siempre estaba en todas las discusiones pero nunca quedaba plasmado en ningún instrumento de planificación. Este proyecto se plantea desde el ordenamiento territorial, desde la planificación, desde ordenar el impacto que esto genera en el país, en la sociedad y también entre las personas. Nos une el amor por los animales y eso es transversal a todo. Acá no se distingue nada más que el amor por los animales y el respeto por la vida y eso es lo que está detrás de esta fundación, detrás de este movimiento. Así que, intendente, la verdad no tengo palabras porque hay que ser valiente para ser el primero en decir yo me juego por esto y lo materializo. Así que, sin usted, hubiese sido imposible de que hoy estuviésemos haciendo esto que estamos haciendo. Así que, gracias. Y la tercera persona que también representa a todo esto y que representa a toda esta lucha y voy a nombrar a Beatriz Pizano. Beatriz Pizano representa a muchas rescatistas valientes que se han hecho cargo de este tema a lo largo de muchísimos años, que han dejado la vida, que han dejado los recursos, las comodidades, los fines de semana, los feriados. Entonces, creo que con esto puedo resumir, perdón, con esto hay mucha gente que queda atrás, pero con esto creo que puedo resumir en pocas palabras lo que significa este movimiento y quiero que trabajemos juntos por un país cero callejero. Y ahí aparece la otra parte de lo que quiero decir. Necesitamos el juntos, necesitamos trabajar coordinadamente. Las instituciones, las personas, las empresas. Las empresas son el actor de los actores más importantes del país, los que pueden tener los recursos que nos ayuden a hacer y a materializar estas políticas públicas y estos objetivos que tiene la Fundación. Los invitamos a todos a ser parte de esto porque al que le gustan los animales, obviamente que acá tiene un lugar. Al que no le gustan los animales, también tiene un lugar, porque queremos escuchar lo que necesita para solucionar el problema. A los que están trabajando en la producción, nosotros los queremos ayudar, no somos el enemigo, somos los que venimos a tratar de buscar las soluciones para que sin matar el perro ya no tenga que morir una oveja. Nosotros queremos estar a disposición del Mides para que encuentren en los albergues un lugar donde ubicar personas, porque acá el currículum que se necesita es tener empatía, es tener amor por los animales y los animales no juzgan a nadie. Nosotros queremos trabajar con DINAL y creando oportunidades, oportunidades de trabajo, oportunidades de formación. Queremos educar, educar al niño, educar a las familias, educar al empresario, educar a todo quien quiera recibir simplemente el ejercicio de aprender a mirar. Nuestro himno se llama Mírame porque creemos que si miramos las cosas cambian y si miramos a los animales y nos miramos entre nosotros, las cosas cambian. Así que invitarlos a todos a ser parte de esto y a trabajar juntos por un paisero callejero. Gracias, gracias, gracias. Dos personas a las que les vamos a entregar flores. No sé si les parece, pero me parece que es el momento porque después son las palabras de las autoridades las que van a seguir. Beatriz Pizano y Adriana Caballero, por favor. ¡Aplausos! Gracias.